Querido Jonas, sus noticias desde Polonia me han llevado a reconsiderar una imagen que filmé ahí hace un par de años. Filmé esta imagen durante el Festival de Cine de Broklaff. Yo quería ver pasar el movimiento de la ciudad frente a una pantalla y había una ilusión que me mantenía ahí expectante en ese encuadre. Era la ilusión, un tanto disparatada, de que en cualquier momento de esa filmación podía revelarse dentro de ese encuadre un orden secreto, un orden oculto. Esta idea un poco disparatada me mantiene atento a las figuras que entran y salen, el ritmo de las entradas y salidas de cuadro, a sus desplazamientos, al cruce entre distintas escalas. Por momentos parece que las cosas se diluyen, se aplana el movimiento, pero de pronto hay algo, el movimiento de una cabellera que cruza con paso decidido, quizás una ciclista que irrumpe dentro de cuadro, algo que devuelve el sentido de orquestación a la imagen, de composición. Y para que este orden secreto se revele, yo necesito imponerme unos límites o unas restricciones. Ante todos los propios límites del encuadre, que para mí es como un marco rígido, como una restricción, como también es restricción la renuncia expresa de sonido y de color. Ese tipo de restricciones me hacen sentir más próximo al artesano, al artesano que tiene que dominar una técnica que aún se le subleva. Sin una cierta adversidad técnica no acabo de encontrar mi forma de filmar. Desconfío un poco del servilismo tecnológico y necesito, además, todavía elegir, tomar algunas lecciones, como cuándo escuchar el aleteo de un pájaro que cruza o unos pasos. Por eso sigo pensando más, yo creo, en términos de filming que de taping. Filming. Filming mistakes. También, estando aquí en Polonia, he querido visitar los escenarios del horror, de los mistakes, como dice usted. Ver si estando allí en el lugar, cerca, se podía entender algo más. Y sentimos que a veces pendetuamente, Pero no estoy perpetrando esta carta nueva desde Auschwitz, no estoy en Polonia tampoco, lo estoy haciendo desde un parque temático de naturaleza bien distinta, se trata del festival de Venecia a donde he acudido para presentar mi última película. La verdad es que en ese contexto me es muy saludable y casi terapéutico poder comunicarme con usted, poder charlar sobre las imágenes sin necesidad de promocionar nada. Ahí me topé con el primer gueto de Occidente. El primer confinamiento de judíos segregados del resto de la población fue aquí, ya en el siglo XV. Algunos de ellos venían expulsados de España, otros de diversos confines de Europa. He pensado en ellos porque regreso ahora de rodar con gente desplazada. Ha sido extraño mi itinerario a ese respecto. Empecé rodando en exteriores porque es más barato simplemente que rodar en interiores. Mis presupuestos son muy ajustados, así es que me he ido especializando en el espacio público. Y eso me ha llevado a conocer mejor a los habitantes de ese espacio público, los que le dan ojos y rostro, que casi siempre son gente que ha perdido sus espacios originarios. Ahí está el rumano con su acordeón, el vendedor de rosas pakistaní, o el africano con sus bolsos. Son casi siempre las mismas presencias que dan una fisonomía, una identidad al espacio público europeo, a sus calles, al menos en las grandes ciudades. Son personajes que a menudo conllevan el eco de una cultura popular, campesina incluso, que no encuentra arraigo en la nueva ciudad que les acoge. Y esa perspectiva del desarraigo es común a todos los personajes que he filmado últimamente. Incluso a usted, un lituano llegado a Nueva York, que le gusta recordarse como el niño granjero al que los soldados rusos destrozaron su primera cámara de hacer fotos. Y yo desde mi confortable estatuto de invitado errante me imagino a veces como una especie de trasunto cómodo de ellos. y les miro, les observo e invento historias. En la última vez. Y la última vez. O, a mi mamá. ¿Vociga a mi mamá, así que aparece un trabajo en la escuela, así que... Esta es mi amiga Sabińska, Malgorzata Sabińska, mujer errante. Polaca, que vive aquí en Venecia desde hace ya unos cuantos años. Sabińska ha visto mucho, ha visto muchas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.